Huelga más masiva, más fuerte de las últimas ocho décadas, paro general por 24 horas en Inglaterra. Se calcula que 750.000 empleados están involucrados en esta huelga, en este paro, que además se observa como marcha de manifestantes en las calles de Gran Bretaña. Mientras podemos observar también en pantalla lo que ayer ocurría en Grecia, ¿no? El segundo día de la huelga, que terminó con incidentes, como en la primera jornada, detenidos, heridos, que se manifestaban en contra del plan de ajuste, que finalmente fue aprobado en el Parlamento, que prevé la caída del empleo de miles de puestos de trabajo en la administración pública. Hoy en Gran Bretaña, la imagen muestra lo que a esta hora es una marcha absolutamente pacífica y bien masiva por las calles de Gran Bretaña. La peor huelga en 80 años, el primer ministro David Cameron calificó de justos los recortes propuestos y consideró que no existen motivos para el paro. Sin embargo, más de 700.000 personas consideran que sí existen motivos y están en la calle manifestándose o no concurriendo a sus lugares y a sus puestos de trabajo.